¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo y hermano William Bolívar, Willy B. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que están con nosotros! Por autopista, voy rodando, voy montado en alas de ilusión, soy espíritu menor. Bien, damas y caballeros, en esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre la historia de Harley Davidson Motor Company. ¿En qué sentido? En el sentido de la historia del logo, de este logo espectacular que se ha convertido en un ícono de las marcas comerciales del planeta Tierra. Pero para hablar sobre ello, nos tenemos que remontar prácticamente 120 años atrás. Sí, así es, 120 años atrás, cuando en un garaje en Milwaukee, estado de Wisconsin, Estados Unidos, dos amigos, ustedes saben quiénes son, William Harley y Arthur Davidson se reúnen para construir lo que fue la primera máquina, el primer motor, la primera gran motocicleta Harley Davidson en el año de 1903. Y allí, ellos como en todas las buenas familias, tenían una gran patrocinadora. Una de las tías de los Davidson, creo que se llamaba Irma, fue quien diseñó el logo de Harley Davidson. Y es así como rayadito y era color como negro, con un poquito de un rojo brillante, casi naranjado. Pero comienzan con ese primer diseño que decía Harley, para William Harley, y Davidson, de Arthur Davidson. Lo bonito del caso es que en 1909, cuando ya comienza una gran producción de parte de Harley Davidson Motor Company, a través no solamente de William y Arthur Davidson, sino cuando ya se sumaron, un año después, por ahí en 1904, los demás hermanos Davidson. ¿Qué son quienes? Arthur Davidson y William Davidson. Ahí están los cuatro en esa imagen, los cuatro fundadores de Harley Davidson Motor Company. Y el logo prácticamente desde el comienzo. Desde el primer día, en 1909, ya se institucionaliza, como el Bar and Chill, el escudo y la barra. Que ese escudo y esa barra, verdaderamente se han convertido en ese ícono mundial. ¿Por qué? Por los colores. El naranja, que es símbolo de qué? De buena energía, de poder, de grandeza. El negro, sobriedad, carácter, todo lo que representa la igualdad en el mundo, Harley Davidson. Y el blanco, la transparencia, la confiabilidad que genera la marca. Ahí están los tres colores de Harley Davidson. A partir de 1909, luego, 50 años después, para celebrar el primer aniversario grande, los 50 años de Harley Davidson, o sea, ¿cuándo? En 1953, allí crean un logo en V, muy especial, muy bonito, que también se convirtió en un logo icónico. En 1965, la marca viene y le da un toque especial, de acuerdo a la época, porque se estaban utilizando mucho en los 60, los colores en blanco y negro, los colores neutrales. Y allí, en 1965, el logo cambia un poco de color. Pero prácticamente, ese logo, desde ese momento hasta el día de hoy, se convierte en el logo tradicional de Harley Davidson Motor Company. Pero hay que recordar algunos elementos de cambio. Por ejemplo, en 1971, Willy G crea el famoso Number One, el número uno, con esa Dyna FX, que fue una moto espectacular. Y ahí nace, en 1971, el logo número uno, creado por Willy G. Davidson, ese gran héroe del mundo, Harley Davidson. Pero también hay otros momentos especiales. Por ejemplo, en el año 2008, cuando se celebran los 105 años de Harley Davidson Motor Company, también hay un cambio especial con el logo tradicional y las alitas curviadas. Pero hablando de logos en aniversario, el predecesor de ese, el anterior, o sea, el de los 100 años, se convirtió en un logo increíble. Porque el logo de los 100 años, con las alas agregadas, también es otro logo icónico. Y algunos preguntan, ¿en qué momento se crea el logo? ¿Y quién lo crea? De la calavera, con Harley Davidson alrededor. Ese es más bien de uso reciente oficial, aunque lo estuvieron utilizando desde el año 67 para enviar un mensaje de igualdad. Pero en el año 2019, se convirtió en el logo oficial también de la marca. Y así por el estilo, hemos venido teniendo la presencia de Harley Davidson a nivel mundial como una gran marca que es icónica, la marca de la libertad, por supuesto, con su creación en el año de 1903, como en 1909 se crea ese logo ya estructurado que al día de hoy, con sus colores, todavía conserva su originalidad, conserva su tradición. Por eso, Harley Davidson Motor Company es la marca de la libertad. Damas y caballeros, los dejo a continuación con una espectacular motocicleta Harley Davidson. Y para que aprovechen, pónganle cuidado a este video que viene a continuación, este mensaje tan importante, porque ustedes, en estos momentos, no tienen ninguna excusa para hacerse a su motocicleta Harley Davidson. ¿Has soñado con salir de viaje en moto a recorrer el mundo? Cumple tus sueños y metas de libertad personal, disfrutando con un movimiento mundial de millones de integrantes. Esta es tu oportunidad. Nosotros te ayudamos. Aprovecha nuestros increíbles bonos de final de temporada y excelentes planes de financiación en los últimos modelos 2022 0 kilómetros. Somos tu mejor opción. Se acerca el Buy Week de la Ciudad de Medellín. Es un evento espectacular en el marco de la Feria de las Dos Ruedas. Ya, 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 ahoritica el 4 de mayo, 4, 5, 6 y 7 de mayo, todos los caminos conducen a la ciudad de la eterna primavera. Y para hablarnos un poquito más sobre ese gran evento, tenemos con todos nosotros aquí a Sergio Múnera. Hola, Sergio. Adelante. Willy, claro que sí, estamos muy contentos porque se nos vino el Buy Week de Medellín. Este 5, 6 y 7 de mayo vamos a estar aquí en el marco de la feria, las dos ruedas, la feria más importante del motociclismo en Latinoamérica. Y obviamente Harley Davidson, como siempre, apoyando los dos eventos. Y sea esta la oportunidad para invitar a todos los bikers, no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica. Y países vecinos como Ecuador, Venezuela, Perú, que siempre nos han venido a acompañar en este gran evento y en esta gran feria para que se vinculen una vez más. Y pasemos muy, 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 muy bacano en esta ciudad que siempre los va a acoger a todos. Están todos cordialmente invitados 5, 6 y 7 de mayo. Good times forever. Organiza eventos a motor. Invita feria de las dos ruedas. Apoya Harley Davidson Medellín. ¡Suscríbete al canal! Bien, amigos y amigas de Legacy, a continuación les quiero presentar al popular Chaggy, al gran Alejandro Muriel, que hoy tiene unos tips muy interesantes para beneficio de todos ustedes. ¡Adelante, Chaggy! Bueno, amigos de Legacy, hoy en los tips de conducción vamos a hablar de algo muy importante. Dentro de la indumentaria hay un elemento que es fundamental y nunca puede faltar al momento de salir a rodar en moto, sea para ti o tu acompañante. ¿Y qué es? Sí, señores, es esto. Los zapatos, señores. Los zapatos, el calzado como tal, juega un papel muy importante en todo lo que es el montar en motocicleta. Eso nos da seguridad, nos sustenta en la moto y adicional mucha, mucha protección. Pero vamos a entender por qué sirve y cómo debe ser el calzado. Entonces, vamos a ver. Primero que todo, deben saber que para escoger el calzado existen tres condiciones. ¿Cuántas, señores? Tres condiciones. ¿Y cuáles son estas tres condiciones? Vamos con la número uno. El calzado, cuando lo vamos a escoger, debe sobrepasar el tobillo. Debe ir más arriba del tobillo. Como quien dice, como quien mira. Todos deben ser botín. Mínimo el tobillo. Como ven, hay mucho calzado, mucha variedad, pero todos van por encima del tobillo. Ya que me genera protección del mismo, mayor agarre, mayor ajuste en la zona del tobillo y hace que tenga mejor soporte al momento de asentar el pie. Número dos. ¿Qué pasa? No es simplemente la altura, también la rigidez de la suela. Que sea una suela rígida que me dé capacidad de soportar el peso de la moto. Y además, me sustente suficiente, con buena rigidez, cuando el calzado asiente en el suelo. De manera que no se deteriore ni se deforme cuando toca el suelo. Ahora, la número tres. Que tenga una suela antideslizante o antiderrapante. Miren que todo el calzado Harley cuenta con esa condición. Pero, ojo, verifiquen bien que todo el calzado sí lo tenga. Algunos zapatos cumplen algunas funciones, pero no las tres. Por ejemplo, este calzado no es para salir a rodar. Es simplemente para lucir el estilo Harley y elegante, brudo, pero en otro ambiente diferente. Entonces, ya saben, son tres condiciones. Uno, por encima del tobillo. Dos, suela rígida. Y tres, con suela antiderrapante o antideslizante. Escoger estas tres condiciones en el calzado ayuda a que sea mucho más seguro. Primero, para que no se resbalde. Segundo, para que me proteja el tobillo. Y tercero, para que sea rígido y me sustente bien en el suelo. Ojo, Shaggy. Y si mi zapato tiene plataformas o tacón. Miren que puede cumplir con las condiciones. Lo importante es que usted aprenda a conducirlo. Mientras más alto, no hay ningún problema. Mayor protección del calor. Y ven que algunos de los zapatos tienen elementos como argollas, como riatas, como estos. Esto es para darme mayor protección al tobillo para evitar lastimarlos. Ustedes ya saben, estos son los tipos de calzado que tenemos disponibles para salir a montar. Dentro de los tips está que escoger un buen zapato, un buen calzado para que sea seguro. Y además, salgamos con el mejor estilo, Harley Davidson. Bueno, señores y señoras, nos vemos dentro de ocho días en más tips de conducción. ¡Suscríbete al canal! El juego es muy bonito. ¡Qué cosa tan especial! Y hablando de gente especial, en esta oportunidad nuevamente tenemos aquí, en Legacy, a la doctora Paula Cataño del Hawk Chapter de la Ciudad de Medellín, con unos consejos muy interesantes. A mí me llama la atención el tema de la alimentación para poder funcionar como bien. Cuéntenos un poquito sobre eso, mi querida doctora Paula. Hola Willy, con relación a tu pregunta, es muy importante la parte de la alimentación. En la alimentación, uno de los mitos más grandes es que las grasas no se deben de comer. Y lo que veo constantemente son pacientes que tienen bajas hormonas sexuales, disminución del aprendizaje, porque las grasas en nuestro cuerpo son supremamente importantes, tanto para formar hormonas sexuales como para mantener un cerebro adecuado y para tener el cuerpo desinflamado. Entonces, ¿qué grasas se deben de comer? El aguacate, los frutos secos, excepto el maní, que es muy inflamatorio. Y en los aceites, es muy importante tener en cuenta que si va a freír a alta temperatura, debe de ser con aceite de coco. Y en el aceite de coco, debemos de mirar que sea extra virgen, prensado en frío y no refinado. En el aceite de oliva, es bueno, pero si se consume crudo. Cuando se utiliza caliente, se pierden todas las propiedades. Y en el aceite de oliva, debemos de verificar que tenga en envase de vidrio y que sea vidrio oscuro para poder que conserve todos sus antioxidantes. Y otra de las cosas importantes es el gui, que es mantequilla clarificada. Tiene gran cantidad de vitamina D, vitamina A. Y con esto podemos potenciar mucho más la salud. Es como si pudiéramos potenciar la capacidad de nuestro cuerpo y utilizar mucho mejor la energía y ayudarlo a desinflamarse de forma natural. Si deseas contactarme o tener más información, acá van a aparecer mi red social y el número de contacto. ¡Gracias! 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 Muy bien, señoras y señores, niños y niñas de todas las edades. A continuación, les quiero presentar a un personaje muy querido por todos ustedes. ¿Saben quién es? El gran Hernán Domínguez, quien nos tiene también unas cositas muy especiales. A ver, adelante Hernán Cho. Bueno amigos de Legacy, estamos aquí con otro miembro del Hawk, nuestro compañero René. René, ¿qué significó para vos comprar o adquirir tu primera Harley Division? ¿Y cuál fue tu primera Harley Division? Pues empecemos por la última pregunta. ¿Cuál fue mi primera Harley Division? Fue una Sportster Iron 883. Todavía la recuerdo, la tengo aquí, ya hace casi cinco años. Te digo que fue algo maravilloso, algo especial en mi vida. Porque fue mi primera moto, mi primera moto, una Harley Division. Un sueño que tenía desde chico. Mi papá me enseñó el tema porque mi papá fue motero, pero no pude tener mi moto joven, pero la tuve ahora. Entonces, gracias a Dios, empecé con una Iron 883. Listo René, hombre, muchas gracias hermano. Entonces, seguimos en Legacy. Gracias. Gracias. Ey, amigos de Legacy, ¿cómo estamos? Bueno, por aquí tenemos a otro integrante del Hulk, también capitán de ruta, uno de los más legendarios integrantes de Harley Division Medellín, el Capi. Capi, ¿cómo vamos? Qué mala, hombre, don Hernán. Todo bien, todo bien. Bueno, Capi, estamos preguntándole a la gente qué significa para ellos haber adquirido su primera Harley Division. ¿Qué significó para vos tu primera Harley? Es llevar a la realidad un sueño. Es un cambio de estilo de vida. Vincularse a Harley no es solamente comprar una moto, sino llegar a ser parte de una familia, de la familia Harley, del grupo Hulk. Entonces, ha sido un cambio realmente que no me esperaba. Listo Capi, muchas gracias hermano. Algún mensaje para la gente que aún no tiene su Harley. ¿Les querés decir algo? Sí, les quiero decir que yo no me consideraba un harlista dentro de mi pensamiento. Y la realidad es que hay que entender qué es ser harlista para poder convencerse que puede ser harlista. Listo hermano, muchas gracias Capi. Un saludo ahí para Legacy. Legacy, un saludo. Hola amigos, estamos aquí en Harley Davidson Medellín y vamos a mostrar no solo una moto, sino una espectacular motocicleta que está disponible en donde, sí señores, aquí en Harley Davidson Medellín. ¿Y qué es? Esta bella ultra límite, señores. 2022. Está de locura, está de precio, está para rematarla, señores. Ojo, para que vean qué bueno tiene esta moto. Primero que todo, tenemos una espectacular luz frontal con un juego de exploradoras y adicional un juego de luces que ayudan a que te identifiquen más y a tener mayor iluminación en la parte frontal del carenado. Señores, tenemos en la parte de abajo doble juego de freno disco, señores. Doble disco. Además, es que disco flotante. Tenemos que esta moto viene con acabados frontales. ¿Qué hace que esta moto sea tan espectacular tanto en carretera como en ciudad? Sí, el sistema de refrigeración líquido. Esto ayuda a que tu moto esté más fresca, más tranquila, más cómoda para salir a carretera a alta y baja velocidad. Tenemos filtro de aire de alto flujo. Miren estos acabados cromados tan hermosisísimos. Tiene un tanque de 5.5 galones y si ven en la parte de abajo, además de estos bellos deflectores de aire, tiene un juego de posa a pies tanto adelante como atrás. ¿Qué tiene que hacer cómoda esta moto? ¿Qué hace segura? Mucho más segura esta moto. Protecciones adelante y atrás. Las barras defensas. Además, si vamos a hablar de capacidad de carga, miren la capacidad de carga de esta motocicleta con esas alforjas laterales y con esta alforja trasera Tour Pack con parrilla y adicional con mucha capacidad. ¿Sabían que caben dos cascos full face grande en este Tour Pack? O sea, hay capacidad. Hay cómo salir a rodar. Señores, es una moto muy cómoda, muy confortable. Una moto con su pantalla táctil de 7 pulgadas, múltiples accesorios. Señor, tiene asistente de arranque en pendiente, control de tracción y modo de manejo en lluvia. Solo le falta una cosa a esta moto para que sea perfecta. Y es usted el que está mirando esto, que se acerque acá y adquiere esa moto. Un precio especial, único. Aplica sus condiciones y es ¿cuánto? 179 millones 800 mil pesos, señores. Por tiempo limitado. ¿Cuánto? 179 800 mil pesos. 179 millones de pesos. ¿Está dónde? Aquí en Harley Davidson. Medellín. ¡Ojo! No es la única moto con precios especiales. Comuníquese con nosotros que van a ver lo bueno que viene. El mes de abril sin lugar a dudas es un mes primaveral. El mes de mayo de tanto amor. Mes de las madres. Verdaderamente estamos en una época muy linda para celebrar, para celebrar la vida. Por eso a menudo decimos aquí en Legacy que solo se vive una vez. Pero si una vez la vives bien, con una sola vez basta. Y para vivir bien, los invitamos a participar de estos grandes eventos que ya se avecinan. ¿Cuáles son? Primero, el Bike Week de la ciudad de Medellín. Ya Sergio Múnera nos habló al respecto. Se avecina el décimo aniversario de Harley Davidson Medellín. Señoras y señores, el mismo fin de semana de la Feria de las Dos Ruedas. El mismo fin de semana por supuesto del Bike Week Medellín. ¿Cuándo es eso? Eso es el 6 y el 7 de mayo. El décimo aniversario de Harley Davidson Medellín. Les quiero contar algo bien peculiar. Esos dos días, el 6 y el 7 de mayo, cumplimos años. El 7, mi esposa Natacha y el 6, yo. Y además celebramos el décimo aniversario de Harley Davidson Medellín. ¡Qué coincidencia! Pero también en mayo nos empezamos a preparar para en julio viajar a los 120 años de Harley Davidson Model Company. Allá en Milwaukee nos vamos a reunir harlistas de todas partes de América Latina, de Medellín, de Bogotá, de Cali, de Barranquilla, va mucha gente y por supuesto allá nos vamos a reunir con muchos miembros del Hawk Chapter de la ciudad de Medellín que ya organizaron, ya prepararon, ya alquilaron sus motos con Eagle Riders y están listos para estar allá en la celebración de los 120 años. Antes de terminar este programa los queremos invitar una vez más a la Internacional Feria de las Dos Ruedas. Ahí les dejamos esta invitación especial. ¡Suscríbete al canal! 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 Dicen los sabios que la felicidad es de momentos que la vida es para vivirla. Decía efectivamente Bob Marley vive la vida que amas ama la vida que vives. Si alguien te ayuda a construir buenos momentos buenas memorias disfruta de esa compañía al máximo posible. Si alguien es carga pesada alto mantenimiento tóxica o tóxico despegue a esa persona porque la vida es muy corta vive positivo positiva con buena vibra porque ya lo dijimos antes en el programa y ustedes yo creo que ya la tienen clara solo se vive una vez pero si una vez la vives bien con una sola vez basta. gracias por su sintonía especial les habló su amigo y hermano William Bolívar Willy B hasta la próxima hola soy Troy McClure tal vez me recuerdes de cintas grabadas de motocicleta como Lowrider y Lowrider S a grabar para que aparezcan estos manes ustedes son los que están grabando desde que está grabando ya no ya has grabado si grabo o no grabo antes mire yo ya sé marica estos días que salimos a rodar bueno mira por el retrovisor y todas estas cosas que nosotros le pusimos a esto no da luz eso que rechip siempre que salimos a todo que salimos